Bueno chicas, ahora empezamos Vamos a aplicar Nuestra prebase Ok Después, ahora vamos a aplicar Nuestro preto de colores mates Y aplicar esto Y voy a poner Una cinta de ure Vale chicas, ya vamos a aplicar Mira, una cinta de ure Vale chicas, ya vamos a aplicar y 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